Música Estamos aquí en el Parque Canepa para que ustedes puedan resolver todas sus dudas y puedan informarse sobre la alimentación adecuada a su niño Aún trabajando mi leche matorra Gracias a E-Salud Señora no se preocupe que cuando la leche no baja porque comprendo que tiene dificultades Sí, muchas dificultades Con su manito Con mi mano Y con las yemas de los deditos para todas las madres es muy importante Llevarlo al pecho Al pecho Y hacer movimientos circulares Movimientos circulares Masajes Frota 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 Lo que se busca es sensibilizar a las madres que se tiene que dar la leche materna Que es importante que aún trabajando tienen que darla Y también sensibilizar al empleador Que tiene que garantizar el brindar una hora dentro de la jornada laboral A las madres para que éstas puedan extraerse su leche Y así brindar y garantizar la lactancia materna en el niño La cual se recomienda que sea de manera exclusiva hasta los 6 meses y complementada con alimentos Hasta los 2 años de edad que empieza recién la etapa de estete Brindar la información necesaria El 25% de la población está en edad fértil, o sea, son mujeres en edad fértil, eso quiere decir que son potenciales madres, muchas de ellas ya de repente con uno, con dos o más niños, entonces hay que sensibilizar a ellos, es nuestro foco, es nuestro punto principal y es por eso que Gamarras es una Siendo una, una gran, este, un gran emporio donde se concentran tantos madres trabajadoras como madres visitantes también Den este sobrecito que sirve para guardar la leche y conservarla mejor para la alimentación de nuestro niño Salud que están brindando información gratis y necesaria y casi obligatoria para la buena alimentación ¡Ah! Ya ven, somos varias en las que no sabemos, señora, usted sabeQué significa caló Sí sabe ¿Qué Sence? La primera leche de la mamá ... .... ... ... ... Gracias.